¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado locos? La volvió a hacer mi primo, mi primo perdido, el que echaron de casa, ¿no? Shino, la volvió a hacer. Hoy van a escuchar un drill latino por un chino. Pero si Shino, siempre loco, nunca triste. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, portate bien, primo. Últimamente te veo ahí dándole mucho a esto y metido en la calle ahí, ¿eh? Que no seas deshonra para la familia, ¿eh? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Pobreza, piedreros, putas, prostitución, droga. ¿Costitución, droga? ¿Qué? Pero tienen tantas cosas bellas que, bueno, por lo menos la... hay un balance, hay un balance. Los amigos raros de... Pero sigue siendo Panamá, pues, y es nuestro Panamá. Yo no cambio Panamá y esto quiero que... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué estás? ¿En Halloween? ¿Estás en Halloween? ¿Qué haces con la cara pintada de esqueleto? A ver. No seamos malos. Oye, Konku, Konku, que en verdad el primo mío este, el Shino, es de la calle, en verdad, ¿sabes? ¿Verdad? Ah, no, por si acaso, ¿me entiendes? Tienen unos amigos raritos ahí, como habrán visto. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Yo no cambio Panamá y esto quiero que lo oigues ni por el Vaticano. No cambio. ¿De quién es el diálogo del principio? ¿De quién es? Estaba diciendo, yo no cambio Panamá por nada, ¿no? Siendo honesto, odio a los guardias y odio a los impuestos. No es un secreto, salimos de abajo, venimos del gesto. Quieren mis puestos, no tienen los vios ni tampoco respetos. Andan inquietos, primas no es que son los bestos. Siempre loco, nunca triste, siempre loco, nunca triste. No es que no te contaron, es que nunca supiste. Nosotros nunca ellos, el rosario en el cuello. Si se meten lo atropello, money roll, el fucking sello. Uy, el primito mío le mete a lo callao, ¿eh? En verdad está duro, en verdad tiene talento el cabrón. El drill me queda bello, brindo por los gallos. Los amigos, los amigos que tiene, malas influencias. Porque no existe la suerte, vente pa' ti a un bote. La nota que hace que explote, nunca local, siempre global. Cruzando fronteras como cochones. El drill de la cama. Baby, toda mi canción en tu playlist. Que cojones hace un culo al aire, por la ventana del coche. Tenía calor el culo, ¿no? Tenía calor, ¿sabes? Necesitaba coger aire, ¿no? Bajó las ventanas del coche y lo sacó pa' afuera. Primo, te estás yendo muy sin. Si quiero chingarte, maybe. La pastilla te pone crazy. No me hablan de patrones, ni de jefe, ni de banda. Como que tú eres guianta y un hombre de manda. Andamos en demonio, pero bendecido. Mi banda es mi familia y todo lo mío. Destruyendo instrumentales. Todos los cheques son digitales. Oye, pero es verdadero, ¿eh? Tú lo intentas y no te sales. Suena normal, muy regular, no sobresales. Tengo el Wii, busca la hoja y date dos jales. Pa' ver si fluye, dale, no va, te destruye. Bájale dos, no te sature. Te bajamos el ego si lo tienes en las nubes. El piedrero es ex... Te bajamos el ego si lo tienes en las nubes. Oye, el primito gángster. El gángster. ¿Quiere pal vicio o aunque con comida? Tú lo ayudas. Salvaje, loco, be joven. Legendario como Beethoven. Si demora mucho mi quieto, estás expuesto a que te roben los menores. Con los tambores, proveedores y selectoras. El enemigo no lo ignores, menos que tu madre te chore. Raperos que se pegaron, que me te... Ya, primo, déjate oería. Vuelve a casa, vuelve a... Que mi tía te está buscando. Ya, ya, déjate, déjate, déjate de pintarte la cara, de meterte ahí, eh, de estar vendiendo cosas raras, de andar con pistón. Déjate de eso. No sea deshonra para la familia. Está siendo una deshonra para la familia. Mi tía, no, la tía mía, no, dice que puede volver a casa. ¿Sabes? Que ya, que está ahí, que anda con gente rara, eh, que le está dando mala influencia. Lo tenemos que traer de vuelta, el primito mío, eh. Debe, vente, favore. Habla mierda a mi espalda y de frente son los mamones. Por eso no creo en nadie, a la mierda, a sus opiniones. Haz dinero y no te enamores, soy real. El culo ese, mire, mire cómo toma el aire, mire, mire. Mira cómo toma el aire el culo, eh. Que tiene vida propia el culo. Oye, pero loco, está duro, en verdad, eh. En verdad, está duro. En todos los mandriles, iluminar, iluminar y pacto con reptiles. Que cante vaina fresa, pa' eso está J. Kille. Yo sigo on your ground. Que cante vaina fresa, pa' eso está J. Kille. Yo sigo on your ground. Pa' que cante vaina fresa, pa' eso está J. Kille. Un ataque me jubile, subiendo pa' la cima sin bajar un fucking ciber. Yo no soy seguidor, yo siempre he sido un fucking líder. Shout out pa' los... Nunca he sido un seguidor, he sido un fucking líder, ok. Pero eso también, shout out pa' los killers. Oye, pero está duro. Si el diablo te pregunta, también dile que fui yo. También dile que fui yo. Claro que fui yo. ¿Quién es yo? S-H-Y-N-O. El chino... Diga que fui yo, que fui yo. ¿Quién soy yo? S-H-Y-N-O. Si fuiste tú. ¿Fuiste tú? La deshonra de la familia. Fuiste tú. Primo, primo. Vuelve a casa, primo. Vuelve a casa. Vuelve a casa, primo. Te tenemos ahí el arroz preparado. ¿Sabes? Te tenemos el arroz, los rollitos. Lo tenemos todo preparado. ¿Sabes? Vuelve, vuelve, vuelve. Oye, pero en verdad, cabrón, tiene talento. O sea, yo siempre lo digo. El chino tiene mucho talento. Usted ha estado lanzando música sin mí, ¿eh? ¿Tú qué? Oye, drileo mi rodilla en tu cuello. En verdad, ahí tiene temas que... Primo, vuelve a casa.